Por lo principal que tiene Oaxaca, que son sus niñas y sus niños. En la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, trabajamos para consolidar un México pluricultural. Legislamos por un marco jurídico que reconozca sus derechos, su cultura, su tierra y que sus lenguas sean timbre de orgullo de esta gran nación. Para Oaxaca, solo es cuestión de tiempo. Eviel Senador, primer informe de actividades legislativas. Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron bloqueos carreteros en los 37 sectores de la entidad. Desde las 15 horas, maestros del sector de Ocotlán, Miahuatlán y Simatlán bloquearon el paso en el crucero del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca, lo que originó que los viajeros tuvieron que caminar desde el punto del bloqueo cargando su equipaje para llegar a la entrada principal del aeropuerto. En tanto, el sector ciudad Itlacolula impidió el paso en el crucero del Monumento a Juárez en la salida a la Sierra Norte y al Istmo de Tehuantepec. En el sector Etla, estatales y periferia, protestaron en la entrada a la autopista Oaxaca-Cuacnopalán mostrando su rechazo a las reformas estructurales planteadas por el gobierno federal. Con imágenes de José Cortés, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.